¡Gracias por ver el video! ¡Un escándalo! Y esos son Benjamin Guggenheim y su amante, Madame O'Bear. La señora Guggenheim está en casa con los niños, claro. Y allí tenemos a Ser Cosmo y a Lady Duff Gordon. Ella diseña ropa interior provocativa, entre sus muchas actividades. Es muy popular entre la realeza británica. Enhorabuena, Jokli, es espléndida. Gracias. Entramos. ¿Acompañarías a una dama? Encantado. Palomita, Palomita. Prepara alguna historia, Jack. Recuerda que aman el dinero, así que finge que posees una mina de oro y entrarás en el club. Luego nos veremos. ¡Hola, Astor! Vaya, hola, Molly. Encantado de verte. JJ, Madeleine, quiero presentaros a Jack Dawson. ¿Cómo está usted? Es un placer. Jack, ¿eres de los Dawson de Boston? No, en realidad soy de los Dawson de Chippewa Falls. Ah, sí, sí.